Hola Mateo, no sabía que estábamos por salir al aire y el éxodo es total Mateo, Mateo, Mateo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora sí, pequeño problema de conexión, ¿cómo están? Mateo decime que te va de bien ¿Cómo les va? Disculpen, ahí está No mi amor, escuchame la cosa Ojalá, ojalá no, compañeros, pero tengo que laburar, no, aquí tengo que estar Firme junto al pueblo, no, por supuesto que no, firme junto a todas las tardes ¿Cómo están? Bueno, fíjense lo que es La Terminal, totalmente colmada 950 ómnibus son los que se estiman entre salidas y llegadas, entre arribos y partidas A lo largo y a lo ancho del país, e inclusive países límites Son 70 las plataformas que hay en La Terminal de Retiro Vamos a ver si podemos conversar Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los que van a viajar A ver si podemos charlar Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Dónde viajas? A Misiones A Misiones, vas de vacaciones, de familia Familia, sí, sí, para pasar el Día del Padre Ah, claro, porque ahora se ve en el Día del Padre, importante Bueno, el pasaje, el precio aproximado Bueno, accesible, bien, bien Lo sacaste con anticipación Sí, sí, una semana Claro, lógico Sí, yo la saco ¿Una semana? Bueno, bastante poco Sí, sí Bueno, muchas gracias, que tengas buen viaje, ¿eh? Bueno, muchachos, seis ambiciones A ver si podemos sacar a alguien más Es que chicos, es feriado, extra extra darse A ver, ¿cómo están chicos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mucha gente viaja a su provincia de origen Para ver a Papacho ¿Ah, París? Sí Un poquito lejos, ¿cómo van a ser para cruzar? No, Iguazú, Iguazú Ah, Iguazú, un poquito más cerca Ah, lo mejor es de París Un parisino en Iguazú Ahí va, con todos tus amigos Ah, es parisino usted Claro Ah, muy bien ¿Y el motivo del viaje a Iguazú, cómo es? A las cataratas Agua, agua A las cataratas A las cataratas, claro Mirá, un parisino en plena terminal de retiro Un parisino perdido en retiro Perdón, mi novena para estando Bueno, que tengas buen viaje Parísino en Iguazú Quiero que lo sepan No, perfecto, sumamente Encima te animaste a hablar en televisión Genio total Buen viaje, querido ¿Cómo es tu nombre? Marius Marius Bueno, buen viaje, querido Qué lindo las cataratas Que van a conocer la cataratas Marius, un parisino perdido en retiro Increíble Qué lindo Francia A ver, vamos a ver si podemos hablar con alguien más ¿Qué tal, señora? Buenas tardes ¿Dónde viaja? No, yo no viajo A ver Ah, no viaja, viene a acompañar Bueno A ver, ¿con quién más podamos conversar? ¿Estamos en plena? Sí No sé si hay mucha gente Si hay demoras Porque viste que en retiro Cuando hablan por el Por los parlantes ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entiendete Por los parlantes ¿Cómo dice? Acá se va a dejar Tascuero de Camino en 42 Y en Camino de Marí Ah, no, ya tengo Le tengo el favor Acercándose En el seno de Tascuero Para ver esa información Y voy a decir Qué sorto ¿Qué dijo? Es otra ley ¿Qué plataforma? Decía mi mamá ¿Qué plataforma? No, se entiende bastante claro No sé, mami No entiendo No, se entiende bastante claro Están saliendo muy puntuales Los colectivos Bueno, bien Eso es una buena Viste que mucha gente Aprovecha el final del día Para viajar toda la noche Cosa que arrancó bien El fin de semana turístico Está bueno eso Si vas lejos Dormís en el micro Y debe haber muchísimo tráfico Cerca de la terminal ¿No, Mateo? Me imagino que incluso Al móvil le va a haber costado llegar ¿O no? Al móvil Que viene aquí Estuvo aquí cerquita Yo que vengo de Núñez Me costó bastante llegar Siempre hay tránsito En el ingreso A mí Yo puse el GPS Me mandó por una zona Por una zona Para ahorrar camino Pero bueno Imagino que la salida Va a estar complicado Como siempre El ingreso a Retiro Y el ingreso aquí A las estaciones de los trenes ¿No? Me encanta Bueno, me informan que Mar del Va a estar divino Para quienes incluso Bueno, es difícil Porque es fría el agua Va a llover mañana Dicen Pero después El fin de semana Hermoso Exactamente Buen tiempo Sábado Sábado de sol pleno Total En las cataratas En las cataratas También Me están informando Marius contento Marius contento Un parisino En cataratas Y Córdoba Con un clima Bueno, mediterráneo Espectacular También debe haber Muchos omnibus Que están saliendo Me siento un meteorólogo En este momento El chico del clima Que toda mi vida quise ser Gracias Nadia Toda mi vida quise ser Sol Pérez La chica del clima Obviamente Pero bueno Yo también Claro Exacto ¿Dónde va ese río Uruguay? Pregunta Mateo A Puerto Iguazú Mira A Puerto Iguazú A ver si podemos charlar Con alguien Que esté viajando Vamos a acercarnos A ver Hola chicos ¿Cómo están? Viajan a Iguazú A posadas Bueno Pero pasa por posadas ¿De dónde son? Yo soy de Brasil Nosotros dos de Brasil Brasileros Y van a posadas Que bueno Mucha gente en las cataratas Ah Y van a cruzar la frontera Por posadas No, no Nos quedamos en posadas A trabajo vamos Se van a trabajar ¿De qué trabajan? Somos misioneros Bravo ¿Misioneros? Qué lindo Misioneros religiosos Y se van a la provincia de Misiones Valga la redundancia Exactamente Bueno ¿El pasaje lo sacaron con tiempo? ¿Les costó sacarlo? Sí En realidad Casi los últimos Que quedaban ahí Ah, sí ¿Y el precio? Bien, normal Un poco más caro No, no Está bien Por ahora sí Ah, bien Bueno, perfecto Bueno Que la pasen lindos Lindo Misiones Como siempre Tierra colorada Bueno Se van los